Hola hola que tal amigos amigas de Pianista Touch, bienvenidos una vez más a este canal y chicos espero que se encuentren de maravilla porque hoy les traigo un vídeo espectacular y se trata del review del panda de agilidad de verdad yo espero que les encante porque el daño que tiene es brutal brutal es brutal obvio no es el que tiene más daño de los tres ramas elementales porque el que más daño tiene hasta el momento se ha comprobado que es el de suerte pero hoy les traigo el de agilidad pronto les traeré el review del panda de suerte así que sin más empecemos bien familia estamos aquí entonces con otro pandita de agilidad tenemos las características puntos de vida 4220, puntos de acción 12, 5pm, 2700 de iniciativa 6 de alcance, 6 invocaciones porque este es el set que tiene mi osamodas vale chicos con unas mejoras bueno una mejora que fue la mascotura ya veremos qué es lo que hay vitalidad pues 4220 en totalidad tiene todos los scrolls y de agilidad 1300 bastante bien característica avanzada, golpes críticos 31 puede ser poquito quizás sí quizás no dependiendo a tu gusto vale placaje pues tenemos ahí el placaje potencia pues tenemos en potencia en daños generales y la potencia en aire fijo o los daños de aire fijo están en 161 nada nada más las resistencias ahí están un poco pues más o menos se puede mejorar claro que sí cambiándole algunas partes del set mediando otras a esas resistencias y demás o sea siempre hay un punto para mejorar chicos y eso no lo odiemos en este vídeo nos vamos a enfocar exclusivamente en los daños con un set medianamente bueno de nivel 200 o bueno bastante bueno de nivel 200 que aún así se puede mejorar con unos 40 50 millones más así que pues nada chicos vamos entonces a ello el set aquí vemos consta de 2 puyelos dolmanats ocre domacuro púrpura y turquesa de 20 tenemos el set de avatar un vale mezclado con el set de alister para un total de optimización en el set de agilidad de nivel 200 el set de avatar un como lo tenemos está pues normalito obviamente todo esto se puede magear vale pues no es que esté tan normalito porque tiene el exorre el exo gc recuerden cómo hacemos un exo gc pues quitándole un malo de gc a cada parte del avatar un vale en este caso pues tenemos el exo gc y pues fuera de ello digamos que se podría magear a estos resistencias vale el anillo de alister pues aquí lo tenemos un poco bastante bien el sopa en la garra falsa de avatar un y muchos se preguntarán vale como tiene 5 pm si no tienes el exo pm si lo tengo lo tengo aquí ven a chicos en la corona de alister entonces aquí tenemos la corona de alister un poco bastante buena 18 daños aire 1 alcance 100 de agilidad 382 de vitalidad bastante bien me parece a mí que tenemos la capa de avatar un vale aquí está con todos sus daños resistencias y demás voy a ir un poco rápido aquí tenemos el siroco vale con 160 de agilidad ahí les decía que esto lo podemos mejorar si quieres poner más resistencia pues te puedes poner un crumb o te puedes poner un biwag o te puedes poner un cochinillo jabato de combate todo depende de lo que necesites en el momento que necesites en el combate que necesites vale por aquí también tenemos las botas de alister que te la tenemos con 225 de vitalidad con 100 de agilidad pues también se puede magear a esos resistencias cosas que en el momento no lo tenemos pero recuerden chicos siempre lo puedes mejorar tú cuando quieras vale aquí tenemos el menor menor turón porque tenemos el menor turón y no tenemos quizás algún otro cinturón que por ejemplo de nota tuyo que da más agilidad da más vitalidad vale porque este nos permite tener los 6 de alcance gracias al alcance que tiene vale es muy importante tenerlo en cuenta si a ti te interesa tener alcance si no pues te puedes ir por el cinturón de nota orgullo el cual te da 100 agilidad más vitalidad y pues ahí está también me gustó este por las resistencias a tierra y aire así que pues me vienen de maravilla bien chicos vamos entonces a continuar con lo que sería pues mostrar en los hechizos sin antes obviar las dagas de sacrificiales que están mageadas a daños a aire vale y fuera de ello pues lo demás está bastante bien aceptable y pasable para hacer estas pruebas bien vámonos a los hechizos vale todos los hechizos los tenemos claramente al 6 cabe recalcar algunos hechizos por ejemplo la tranca recuerden que con la tranca ya se fusionó con leche de bambú la que teníamos ahora en Dofus Touch y pues va a cambiar ahora tranca hace las dos funciones te pone borracho y te quita el estado borracho importante que ya no te da el bonus de resistencias adicionales que antes tenía ya no lo vas a tener vale ya el panda va a perder ese plus de resistencia con la tranca en cada rama elemental tanto de la de aire como fuerza y la de suerte con ambas te podrás quitar el estado de borracho utilizando un golpe para pegar así que esto viene de maravillas ya lo vamos a probar en este caso con el de aire vale que sería en aquí lo tenemos licor licor quita el estado de borracho vale es importante el daño que tiene es de 29 a 32 en daño base y en críticos de 32 a 35 vale recordar que te quita el estado de borracho para poder seguir pegando y hacer algunos combos que por él por ejemplo el de hoy estoy seguro que te va a encantar bien chicos sin más vamos a irnos directamente a los daños a los hechizos y venga vamos allá vale aquí estamos contra un push entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a primeramente probar daño por daño para que ustedes vean lo que puede hacer cada daño del hechizo de agilidad bueno o del panda de agilidad por así decirlo y aclarar lo mejor y tenemos entonces aquí la ventolera la ventolera recordemos que pega en diagonal y aún así se mantiene igual en esta actualización así que pues vamos a ubicarnos en diagonal y vamos a pegar la ventolera recuerden que ahora la ventolera pega en un círculo por así decirlo de una casilla vale o pega en cruz de una casilla entonces aquí tenemos el daño que causa que es de 679 hasta 797 si llega a salir en golpe crítico y recuerden que en este caso nuestro mob no tiene resistencias y nuestro amor tampoco tiene debilidades a ningún tipo de elemento ni a ningún tipo de daño aclarando esto vamos con el golpe 679 acaba salir el daño más bajo de todo vamos a ver si sale en golpe crítico vale salió 708 el daño pues mayor que puede tener en la base vale vamos nuevamente a ver si sale un golpe crítico vale 708 y 768 ahí tenemos un gc bastante bonito y bastante agradable vamos a probar ahora el hechizo de licor ya que los demás hechizos de la rama de agilidad están bloqueados por el tema de borracho así que tienes que entrar en el estado de borracho vale para luego puedes pegar vamos a pegar entonces licor vale vamos con él aquí lo tenemos solamente se pega en línea recta a una a un solo enemigo y ya está pegamos y automáticamente entramos en el estado de borracho o pues que esto lo vas a poder hacer con todas las ramas elementales con los hechizos de diferentes ramas vas a poder entrar en el estado de borracho y también salirte del estado de borracho qué pasa cuando entras en el estado de borracho actualmente con el panda vas a ganar algo que se llama mira por aquí está estado de borracho aumenta un 10% los daños finales ocasionados y pues entramos en el estado de borracho eso es lo que pasa cuando entramos en el estado al salir vas a ganar un plus de dos pa esto viene genialísimo vamos entonces a pegar los hospidos alcoholizados que sería el segundo hechizo que más daño tiene la rama elemental de aire así que pues vamos a darle solamente se puede pegar en línea recta y aquí vemos el daño que va desde 582 hasta 715 en golpe crítico lo vas a poder lanzar por objetivo vale y por turno dos veces si lo quieren lanzar a otro oponente también lo vas a poder hacer por ejemplo le pegamos 2 al push 1 2 y podemos pegar un tercero a otro objetivo totalmente diferente y un cuarto igual o sea vas a poder pegar cuatro veces este hechizo por turno a dos objetivos totalmente distintos ahora qué pasa si tenemos un tridente aquí esto sería una locura y si tuviéramos daños de empuje ni para qué te cuento o sea esto viene genialísimo vamos entonces con el siguiente hechizo estando borracho que sería absenta vale este hechizo que va a pasar puedes pegarlo sin línea de edición es importante que este hechizo igual va a pegar en diagonal voy a poner un ejemplo por aquí ahí vemos las casillas que se alumbran de rojo incluyendo la del centro vale del hechizo hace efecto o hace daño en este caso voy a pegárselo al push para que ustedes vean el daño va desde 486 hasta 590 con la cantidad de daños también de agilidad que contamos en el set vale vamos entonces a pegarlo 501 importante que salimos del estado de borracho y ganamos dos puntos de acción genial vale para que nos sirven estos dos puntos de acción para que podamos nosotros hacer más combos con todo este tema vale no falta algún hechizo no nada más ya pegamos todo ya pegamos ventolera ya pegamos lo que tiene que ver con licor ya pegamos los solpidos alcoholizados y ya pegamos absenta vale absenta los daños van de 22 a 25 base y en críticos de 24 a 27 bastante bien importante que de igual ganamos 15 de huida por si queremos salir corriendo o lo que sea chicos o lo que sea vale luego les explicaré cómo funcionan los demás hechizos de complemento que tiene el panda como lo son el túnel el hechizo especial vale como es frasco explosivo que ahora todo eso cambio no te preocupes que te lo haré en detalle en un vídeo específico para que te quede absolutamente y totalmente claro vale chicos vamos a terminar de letear a este mob y ya nos vamos con lo que serían los combos que podríamos hacer con este panda hermosísimo de agilidad y recuerden que la rama de ají está basada en movilidad vale chicos movilidad fuera de eso el daño que tiene es brutal y ya te lo voy a enseñar combo de máximo daño que podríamos hacer sin vulnerabilidades vamos a ello vamos a sacar por aquí el dominio del arma a ver a ver dominio del arma vamos a tenerlo aquí porque es importante esto tiene que ver con daños de arma y daños de hechizo para optimizar su daño final entonces nos lanzamos dominio del arma perfecto y en este punto vamos a lanzar lo que sería licor y así nos preparamos para un segundo turno vale recuerden que lo vamos a hacer sin vulnerabilidades se puede hacer con vulnerabilidades también sí pero por ahora vamos a hacerlo de esta manera vale entonces el combo viene a continuación ya teniendo dominio del arma y estando en estado de borracho vamos al siguiente turno aquí vamos a lanzar absenta vale este hechizo va hasta ir hasta 590 y comencemos a apuntar los daños 561 le metemos uno le metemos otro dagazo que nos sale en golpe crítico y aquí lo que sería o lo que continuaría en meterle una ventolera y de esta forma terminamos de hacerle un combo al oponente y de paso si queremos nos podemos quedar en estado nuevamente de borracho vale y vamos a probar nuevamente esperemos que las de acá no salgan en golpe crítico a ver cuánto es el daño máximo que le podremos sacar a ver ahí está un golpe crítico y vamos a pegar una ventolera vale faltan los gc claro que faltan los gc y pues en total aquí tendríamos el daño acumulado de un turno vale prácticamente 3000 de daño nada nada mal vale nada mal hay más o menos 2800 de daño en lo que lo que vemos ahí en pantalla así que nada vamos a probar ahora hay tres mil seiscientos vamos a esperar que nos llegue el dominio del arma ahí lo tenemos vale y pues vamos a quedarnos en estado de borracho a ver cuánto le quitemos venga golpe críticos por favor ahí está un gc bien vamos otro gc y pues la ventolera venga gc también ahí está chicos ahí tenemos mejor mejor el daño vale ahí si llegamos a los tres mil fácilmente vale chicos tres mil de daño con él el panda de aire en un turno nada mal sin vulnerabilidades recuerden que es contra un push así que resten de esos tres mil de daños a un personaje que tenga aproximadamente un promedio de 20 por ciento resistencias a la agilidad vale así que pues hagan las hagan sus cálculos y ya está vale chicos vámonos entonces ahora sí con el combo lo que tiene que ver con vulnerabilidades venga vamos a ello hagamos lo mismo dominio del arma vamos a entrar en estado de borracho sin pegar y pongamos vulnerabilidades una y dos vale perfecto ya estamos listos para el siguiente turno así que venga ahora vamos a pegarle pues hasta 793 en gc venga ahí está bastante bien venga críticos por favor no quieren salir críticos vamos a probarlo nuevamente pero que salga en gc porque es importante los gc vamos absenta daga daga y una ventolera ahí tenemos chicos ahí tenemos daño optimizado vale lastimosamente absenta no nos salió gc pero son 700 y algo a eso sumarle las dagas sacrificiales de 1200 más otras dagas que no salen en gc de 978 y pues la aventurera tiene un golpe crítico un daño de más de 3500 chicos 3500 bastante bastante bien ese daño me gustó muchísimo vale chicos creo que la palabra queda corta para el daño que tenemos aquí es bestial ahora vamos a probar el combo de solo hechizos vale combo de solo hechizos así que vamos digamos que empezamos lejos del mod así que lo que haremos será ponerle un licor listo estamos en borracho y lo que haríamos normalmente puede ser pegarle una vulnerabilidad y pegarle un solpido vale y pues como nos quedan pa cargamos aquí lo que sería un dominio del arma entonces segundo turno venimos aquí está el solpido alcoholizado perfecto le pegamos una absenta vale y otra vez para como no tenemos línea en diagonal le podemos meter nuevamente lo que sería un licor vale chicos y este momento sería el daño que podríamos causar solamente con los hechizos vale sería contar a partir de aquí solpido alcoholizado de 791 vale multipliquen eso por 2 más menos bueno más 621 más 707 el daño no está nada mal 88 16 más 6 en 2200 más 7 pues ahí tenemos aproximadamente 2900 de daño nada nada mal ahora qué pasa con vulnerabilidades venga vamos a probar lo mismo pero con la bullness ahí tenemos el push con bullness y pegamos venga 1 2 absenta 3 y ahora le metemos un licor 4 no salieron los gc es una lástima pero bueno ahí tenemos esto alcoholizado puede llegar a pegar dos veces de 916 fácilmente absenta pues no salió bueno salió gc el 734 y licor faltó el gc también de 794 nada mal este daño para para un panda de agilidad recuerden que está basado en movilidad vale traje me sale full gc yo espero que me salga full gc sería genialísimo go 1 2 le metemos lo que sería con absenta y le volvemos a meter ahora un licor y ahí tenemos chicos el daño daño constante daño constante vale 8 y 8 16 y no es el date 1700 más 1500 y 700 3300 nada nada mal este daño de este panda me gustó muchísimo a ver y qué pasa que hacemos todo en un solo turno le metemos vulnerabilidades y aquí sería meterle dos solpidos alcoholizados vale de esta forma no nos quitamos el estado de borracho porque no nos afecta en nada y aquí le metemos solpido solpido en golpe crítico y pues familia aquí tendríamos lo que sería el panda de agilidad algunos golpes no salieron en gc como lo esperábamos pero bueno son cosas que pueden suceder recuerden que cada golpe es una balanza en gc si sale o no sale vale cuando tienes uno de dos en lo que es el en lo que va vale lo que se tira una balanza que te puede salir un golpe en gc o puede que no te salga puedes tener todos los hechizos uno de dos en golpes críticos y cuando lo peguen dos veces es probable que ninguno de los dos te salga en gc porque recuerda cada golpe es una balanza que se tira a ver si te sale o no te sale en gc pues nada familia esto es el panda de agil yo de verdad espero que te guste que te guste esta reforma del panda a mí lo personal me encantó me encanta me gusta y pues nada ya nos veremos entonces en un próximo vídeo en este canal recuerda que estamos todos los días conectados en la plataforma morada o sea en twitch te dejaré el enlace por aquí arribita vale para que vayas y me sigas en twitch porque estamos todos los días en directo probando beta y jugando otros jueguitos más para divertirnos aquí con pianista touch y más yo por aquí me despido un gran beso a todos un gran abrazo y hasta la próxima chao chao